Hola a todos, aquí Isis para hablarles sobre los eventos de esta semana. Como siempre, que se encuentran bien con sus clientes limitados. Esta semana encontramos una diversa cantidad de eventos bastante interesantes. Bueno, uno de ellos bastante interesante. Primero que nada, digamos esto, el gran bolso de recarga de avión. En este se encuentran nada más y nada menos que simplemente cada vez que recarten una cantidad de índex, se alejará recompensado con una pequeña recompensa, la cual obviamente pueden reclamar. Luego, está la tarjeta mensual que se quedará como un evento permanente, que ya sabes, ya hace algunas semanas. Al igual que, prueba tu suerte que ya se quedará como un evento permanente. Otro de los eventos temporales de esta semana, está el incentivo de tareas, que consiste en realizar una cantidad de tareas, las cuales luego de su realización, ustedes reciben el premio y pueden ganar puntos para esto. Pero, ¿qué es lo mejor que hay que hacer? Regalárselos a tus amigos. Puesto que, por lo menos, veamos aquí abajo. Estas son tareas que mis amigas me han enviado y ya las he recibido. Y, con los que reciben, es mejor que aquí ustedes lo hagan, porque les dan un regalito que les da recompensa, lo cual es mejor. Por supuesto, cada vez que ustedes hagan eso, no es que ya van a tener las tareas, a menos que ya les hayan enviado. Lo mejor es, que si no quiero buscarlo, por lo menos aquí tengo dos, dos horas, una que es gratis, voy a enviársela a algunos, espero que todavía no hay opinión de tareas. No, no sé. Bueno, no, él seguramente ya se fue. No, no, no. Y yo pensaba que sí. Y... ¿sí? ¿no? ¿sí? ¿no? No, espera, yo traté de verle una temprano. Ya estaba afuera. Ah, bueno. Solo vamos a verle una olivia. Bueno. Ustedes pueden enviar durante el día, un máximo de la cantidad que ustedes quieran. Solo pueden enviar regalos a quien sea que estén solicitados en ellos. Pero, esas personas solo pueden recibir una cantidad de 10 misiones diarios. ¿Por qué? Porque solo pueden recibir un máximo de 10 diarios. Los cuales, por supuesto, si entran y todavía no tienen nada, no tienen nada. Tienen que buscar al conversante de pareja. ¿Cómo lo encuentran? Le dan aquí, al mapa mundo. Y... Aparecerá este domino en donde sea que esté. Recuerda, esto puede aparecer aquí, 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 aquí... Puede aparecer en cualquier parte. En este momento tenemos esto y ya está aquí. Ustedes le dan clic ahí donde esté y les voy a dejar automáticamente. Como está en la aldea, este es de Dani, como en varias partes. Les voy a decir de dónde está. Y está aquí. Y este es de Dani, pa, los va a llevar entonces hacia él. Ya una vez, apenas tengo, los voy a poner al lado. Tienen que buscar en el mapa dónde está. Por lo menos aquí en el monte de los sapos está este, aquí. Y aquí está. Y lo dan encima de él y me los dará. Yo, por lo menos, me da solamente dos tarjetas de tarea. Porque ya yo tengo ocho en la lista. Así que solo tengo dos espacios libres. También, las personas no pueden recibir más si ya tienen tareas ahí. Por lo que, digamos que... Yo quiero enviarle esto a alguien. O no, va a pasar lo que pasó ahorita que decía que ya esa persona estaba full. Si ya ha comprado todas sus 10 tareas, pueden hacer full. Pero también, por lo menos si alguien habría querido enviarme algo a mí. No hubiese podido hacerlo porque yo estaba full de tareas. Que decía de que... No son tareas que me enviaran mis amigos. Ya tengo tareas. Y por eso mismo, es que no... Me hubiese permitido darle al madre. Vamos a darle aquí. Querían regalar. Y regalar, vamos a regalarle a ese muchacho. ¡Ah! ¡Ah! ¡Bien! ¡Ahora me voy a esperar a que me den muchas tareas! ¡Ja, ja! ¡Ah! Como decía. Bien. También aquí se encuentra la tienda de puntos que ganas al completar estos. Hay dos maneras de ganar puntos aquí. Realizando las tareas, en cada tarea que ustedes realizan, obtendrán puntos. Pero también al abrir los regalos que les dan al completar las tareas, les da también una cantidad de puntos. Pero también pueden comprar esos regalos en la tienda. Y de igual manera les dará puntos. Eh... Una pregunta me comentaba literal. ¿Verdad? ¿Qué es mejor comprar? Como siempre... Como siempre sugiero. Siempre vayan con lo que consideran más conveniente. Por lo menos aquí, entre los dos ninjas que están, Conan es una ninja de mucha utilidad. Siempre y cuando ustedes vayan a tener un team que contenga Akatsuki. Puesto que ella bufea a los Akatsuki. Ella es una Iruka, pero para los miembros de Akatsuki. Ella bufea y descubre a todos los que sean miembros de Akatsuki. Lo mismo que a Iruka, sensei, pero con los que conozco. También se encuentra Azuma, sensei, pero es el Azuma, Winblade o Azuma, bien filo de viento. Él es un ninja bastante de Saki. Por lo que si ustedes quieren ir por él, bienvenido sean. También tenemos Skrulls, los cuales son los rayos dorados que son muy buenos y útiles para abrir los cofres. Y por supuesto los rayos de fritano. Esto también que es muy bueno. Y... Rayos de tambores. Rayos de corazón. ¿Qué son estas? De esta les hablaré dentro de mis momentos. También tenemos de evento semanal, el post ninja, que es un evento que hayan puesto en este server. El cual simplemente consiste en realizar unos rompecabezas que incluso el difícil no pero el sencillo. Y simplemente los completan y ya, solo van reclamar. Yo por lo menos no los he hecho, así que tengo que hacerlos. Y bueno, ahora vayamos con... El nuevo evento, entre comillas, ya que será algo nuevo y permanente. Que fue añadido. Y se tendrá nada más o nada menos que aquí. En ella. En la sección de Cultivar. Es algo llamado humor. Es un nuevo botón que fue añadido. Y que les ayuda a tener poder. Pero, ¿cómo funciona hoy? Entonces, el humor es esto. Simplemente les da humor como aquí. El humor solo afecta a las propiedades básicas de ninja. Y actualizar el humor no afecta al nivel del humor. Sí. Son dos cosas diferentes. Está el nivel del humor. Y ya está el humor como tal. Y en el estado inicial, todos los ninjas van a estar calmados. Por lo que todo va a estar así. En serio. Cuando ustedes les den a actualizar. Ellos dará de manera a él a teoría. Les subirá un estatus. Y les bajará otro automáticamente. Eso siempre va a ser así. No hay ninguna manera en que todos queden positivos. Siempre va a ser uno positivo y uno negativo. Y si les siguen cambiando el humor. Siempre serán dos. O sea. Siempre va a ser uno positivo y uno negativo. Es imposible que suban más de eso. Y por lo menos aquí. Esto siempre les va a dar un consejo de espera. Es lo que más les sirve. Por lo menos. Con el main de rayo dice que lo importante es la vida y la defensa. Y pongamos a saquear. Dice que el ataque viene un jutsu. Pero, la mejor manera de saber es que en realidad. Cada vez. Que vayan a personaje. Y le den a información. ¿Ves? Como podemos ver aquí. Efectivamente. Lo que más le escala al main de rayo es la vida. Pero. Si no mal recordamos. Ahí decía que era la vida y la defensa. Pero. Como vemos aquí. La defensa no es algo que escala mucho. Por lo que. Por lo menos. Aquí. Vemos que lo que menos crecería. Es el ninjutsu. Por lo menos. Por lo menos. Como les dije. Eso. De rollos de corazón. Que está. Que está. En el último. En la tienda. Bueno. Que les dije que lo explicaré más adelante. Eso. Se usa aquí. ¿Ves? Son estas cositas. Los rollos de corazón. Se utilizan para subir el nivel del humor. El cual tiene un máximo que se puede subir. Hasta el nivel 16. Queda un total de. Más 65. Que le subiría. Alguna propiedad. Ya que en nivel 1. Le va a subir. Es 5%. Y menos 5. Más 2. Va a ser 10. Más 3. Es 15. Y así sucesivamente. Hasta llegar al nivel 16. Estas cositas preguntarán. ¿Dónde se consiguen? Pues. Se pueden conseguir en la tienda. O también en ningunos randos. Y. Para actualizar los humores. Cuesta. Esto. Danguitos. No. 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 No.